Muchas bendiciones, saludos desde Guatemala, somos Miel San Marco. Saludos a todos los hermanos de Villavicencio, Colombia. Queremos invitarlos, saludarlos al Tabernáculo de Ayudamiento de allá. Y también para que sean parte de la presentación del disco Digno de Gloria del Pastor Edgar Melo. Acompáñenlo a adorar al Señor este 14 de septiembre. Va a ser una noche muy preciosa en la presencia de Dios, ahí en el Auditorio de la Iglesia Camino de Dios. Bendiciones. Muchas gracias.